... ... Y ahí venimos de las viejas escuelas de campo me voy a pasar el horario y me van a matar los mochelos no sé por qué se me cruzó este verso porque yo quería contarles que este cantor nació en la estancia El Trigo en la estancia La Rubia, localidad El Trigo a 33 kilómetros de Carmen de la Flores y quedó otro lado del Alambre postrero por medio está la estancia Viejo Retiro donde yo me crié íbamos a la escuela cuando podíamos o cuando se podía y cuando volvíamos nos íbamos criando en el juego del trabajo esos son los chicos de campo los que vuelven y ya de vuelta echan la lechera bombean para los chanchos juntan leña fina, tienen que juntar los huevos darle a comer los pollos y a la gallina un montón de trabajo y mientras íbamos jugando chicos, chicos de campo y este, el cantor, pedía una guitarra nosotros pedíamos lo que tenían los chicos del pueblo una escopeta también que yo tenía con una carretilla de oveja hecho un revolver que estaba gauchón pero yo pedía una escopeta el otro pedía una bicicleta las mujeres pedían muñecas juguetes que no teníamos y el cantor pedía una guitarra aquel viejo Juan Pedro Fernández volvió con la mercadería para todo el mes en el vagón del Carmen de las Flores y envuelta en un viejo poncho trajo una guitarra y se la entregó a sus hijos de seis años que pedía una guitarra ¿qué sabía Juan Pedro Fernández? que estaba sembrando un cantor para esta patria claro, rascaba esa guitarra destemplada hasta que un día llegó Juan Ángel Cabilla juntador de maíz a esa estancia y le enseñó la primera milonga renga al cantor y este cantor con esa milonga renga despacito empezó a componer y fue mensualito y bollero de esa estancia fue puestero fue alambrador anduvo tutriando anduvo alambrando todavía hay alambrao allá donde vive Pedro Leite el tropillero hechos por él y Alfredo Natural siempre con la guitarra siempre con la guitarra del pueblo hay un beneficio se le quemó la casa está enfermo hay un chico enfermo por allá hagamos una peña lo vemos al cantor que viene con la guitarra siempre la guitarra hasta un día hasta que un día ahí con pasó aquello tan lindo que dice Machado hasta que las canta el pueblo las coplas coplas no son y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor el pueblo empezó a cantar a sus coplas y escenarios y fiestas como esta lo empezaron a convocar pero que es lo más simpático de todo esto es que sigue siendo la misma persona sigue siendo aquel puestero aquel chico de la guitarra envuelta en el poncho que aprendió de un juntador de maíz la misma humildad la guitarra en alto la guitarra del pueblo la guitarra de Carlos Ramón Fernández mi hermano de la vida lo encontré por estos lados un gusto haberlo encontrado y con gusto regresé muy cerquita de Pigüé la fiesta del reservado destino de Cantorre vení el gusto no me quería pintar el dedo con alambre tengo miedo al tétano la nobleza de un patrón buenas tardes doctor soy Juan Barbosa el dueño de la estancia de los monteros como me ha mandado a llamar a que me tiene he venido más pronto que mi quiero aunque sea con mi salud de error de cliente tengo más que sea la sangre muerto y si es pa' politiciar otra vez paso no nací pa' madera en ese enredo no me agasto ni tiempo en partidario ni pongo plata pa' acordar a que no si preciso una trecha busco una lonja asfino mi mellau y saco tiempo sino que lo diga mi arriador o el rato zumbador que siempre llevo y si es pa' la fiesta de comité de esas que hace el cura con el pueblo que más bien parece un baile de disfraces porque tienen cara de repuesto la de santo para misa de domingo y el resto de la semana la del perro vayan sabiendo que no creen en promesa ni en castigos invisibles del cielo no don Juan no don Juan no es ese el caso respondió el doctor con gesto serio le mandaba a llamar para decirle que uno de sus puesteros anda enfermo precisamente el que tomó hace poco y que vive con los suyos en el puesto y según por los síntomas que tiene el hombre no acusa nada bueno y aunque haya pasado años estudiando muy poco puedo hacer en este pueblo tendría que trasladarlo a la ciudad donde tengo el sanatorio más complejo y allá con una operación tal vez le saque el mal dañino que le coge adentro ¿y cuál es la razón que se lo impide? preguntó con calma el extranjero es que el hombre no tiene cobertura para obra social todavía es nuevo y con la chorrera que tiene de muchacho no creo que tenga ni para gastar un peso a su gente doctor no se avance que no está predicando en un desierto ni vaya a pensar que es por desidia que ha caído en desgracia mi puestero a decir verdad nada sabía pero ahora que por usted me entero disponga la mano que yo respondo y trasladé cuanto antes al enfermo procure ya atención al cuerpo de rey y fijarse cuánto cuesta el tratamiento usted aplique su ciencia que no paga sin andar pijoteando un solo peso que si más cansa lo que traigo en la cartera en estancia hay varias lenguas de terreno y unas mil cabezas de vacuno que de gordos no caben en el cuero ese es mi aval para los gatos su sanatorio y su saber harán el resto no sea cosa que a los hijos de Juan Luna seis pichones que aguardan en el puesto les tenga que explicarla más de un día que por falta de plata han quedado buenos para vos así que sin temor póngase en marcha aunque gaste una fortuna en el intento de si la vida de un hombre de trabajo y un padre de familia honrado y bueno formuló gratas leyes y otra hierba pierde de sin tías las derechos y arrastrando la cruce de ser un pobre por ser pobres se pone sin remedio los que estamos más allá de esa pobreza ¿pa' qué mierda queremos el dinero? comandar frietal desiguald viajando para el entre ríos de estos meses muchos años me contaron una historia que jamás pude olvidar que da vueltas por mi mente que me tiene preocupado y ojalá que en estos versos no se los pueda contar me hablaron de un hombre bueno de un señor asignado empresario de alto rango y de mucha actividad que vivía en un country privado en casa de varios pisos y se rodeaba con gente de la alta sociedad tenía un hijo pequeño que era de nombre de Alfredito una mujer linda y buena muy concreta y muy cordial vivía con él su padre del cual él había heredado buen nombre buena pechita y parte del capital y todo de la página lo ponía un ejemplo de familia y hasta los mismos vecinos lo solían ir a vivir y en el parque de la casa se veía habitualmente a la buena pero entiendo que no para y que muestra a las personas mostraron que el hombre bueno cambió un modo de pensar y en la mesa de su casa comentaba diariamente que su padre ha entrado en años no ha empezado a molestar que está muy envejecido que anda rastrando los pies y a la hora de sentarse dice el mejor señor que hay que cocinarme aparte prepararme los remedios y que cuando llega gente quieren llamar más atención hay que llevarlo a la silla que estaba bien entendido la gente que ahí trabaja tiene mucha seriedad y alfredito que escuchaba pensaba para sus adentros me quedaré sin abuelo que ingrata es la sociedad llegó al día de la muerda y en una carta importada a las pintas de su padre justo a su mujer que agó pero revisaba las cosas por si algo le faltaba se dio cuenta que en la mesa la frasada se dio alfredito alfredito está corriendo y cae de la frasada que es útil y necesaria para la gente de su edad y alfredito reclimeando fue a cumplir con el mandado pero en sus pequeñas manos solo trajo la vibra decime ¿por qué rompiste la frasada de la abuela? a esas cosas en la vida se rompe la castiga Dios no papito no te he roto solo la pala tiene un precio la otra mitad le he dejado para cuando se lleve a vos gracias 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 hasta siempre recién ha sido un repaso nuestro querido a ver el señor el diputado que le ha pasado que sea de Dios el bendito pueblo que no se encampan así es cabrón tengo a mis hijos pidiendo que por la calle si este se ve que usted se ha muerto la nieta y ya la nieta la hago muy bien no puedo ser piquetero porque los gatos son los animales y al policial que era amigo ahora los tengo como rivales mi carrito de cirujas no he puesto cargas se ha puesto bravo y el papel que ahora levanta con la tina me ama con ti he sentado que te ha pasado judicia por ser pobre a mí me pegas y el que se llevó la plata anda de joda y a libertad y al lejos suscríbete ¡Suscríbete!